Para que andéis como queráis, agradándote a ti mismo, no, como dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole a quién, a Él en todo, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido, con algún poder, digan conmigo con todo, con todo poder, los de esta banda de acá digan conmigo con todo poder, ¿cuántos desean ese poder? A plenitud, todo poder, no un poder parcial sino un poder total, todo poder, ¿alguien puede repetir esto? Todo poder, gloria al Señor, aleluya, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, si usted mide la potencia de la gloria de Dios que no se puede medir, se dará cuenta cuán grande es y de acuerdo a ese poder, es el poder que Dios te quiere dar y escuche bien esto, porque por la palabra que vamos a dar en esta mañana, usted tiene que entender bien claro cuál es el poder de Dios, ¿dónde usted está parado? Amén. Usted está parado delante de un Dios que es todo poderoso, Él no carece de nada, gloria al Señor, con todo poder, fortalecidos conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia, longanimidad, con gozo, o sea, cuando tú tienes el poder, cuando tú tienes el control, eso te da gozo, te da paciencia, ok, dando gracias al Dios Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, o sea, ya te libró, dirá alguien, ya te libró, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Te sacó de dónde? De las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. Hasta allí. Padre, gracias Señor. En esta mañana Espíritu Santo, entregamos a Ti el total control en el nombre, que es sobre todo nombre, atamos toda oposición, todo lo que se oponga al fluir de Tu Espíritu y a Tu Palabra, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Padre, toma el control de mi vida, de mis labios, de mi mente y corazón, así como de los oídos, mente y corazón y de los receptores. En el nombre de Jesús. Amén. Diga gloria a Dios y puede sentarse. Bendito sea el Señor. Según lo que acabamos de leer, la Palabra de Dios nos enseña que ya no estamos en la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos estuvieron en otro tiempo en la potestad de las tinieblas? Levánteme la mano. ¿Verdad? Todos. Todos. Aunque usted quizá no practicó ninguna religión que estuviera en contra del cristianismo, pero dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios y todos estábamos destinados a la condenación. Fíjese que solamente el hecho de no creer nos hace responsables. Aunque es un pecado, ¿cómo? Hay dos tipos de pecados, le enseñaba esto los... ¿pecados cómo? De omisión. De omisión y pecado de comisión. En cuanto al pecado de omisión, usted puede estar allí sin hacer nada. Pero también dice la Palabra ahí de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, se queda tranquilo. Ese es un pecado de omisión. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Yo quiero llevarles a Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12, donde dice la Biblia actos que son de las tinieblas, actividades que tienen que ver con el ocultismo y que debe hablar de esto en esta mañana. Dice la Biblia que no sea hallado en ti, en quien, en el pueblo de Dios, quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que haces estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, hay algo que tenemos que entender que no tiene esto que ver con Dios, es abominación, algo abominable, algo detectable, algo que no comparte, algo que no lo puedes resistir. No sé si puedes pensar en algo que a ti no te guste, que no te agrade, ¿verdad? Pudieramos mencionar muchas cosas pero no vamos a entrar en eso. Y tú dices eso, ni lo quiero ver, ni lo quiero leer, ni quiero... Hay cosas que no queremos. Así es el que practica todas estas cosas. Y en el ocultismo hay actividades que tienen que ver realmente y directamente con prácticas que son abominación a Dios. Y quiero mencionar en esta mañana algunas de ellas. Y voy a empezar por la adivinación. La adivinación, ¿qué cosa es la adivinación? La adivinación es la búsqueda de información del presente, del pasado o del futuro a través del tarot, de la cartomancia, de los naipes, de los residuos del café, del humo, del tabaco, de la bola de cristal, de muchas cosas que se emplean en esto para poder trabajar con la persona y poderle predecir lo que va a ocurrir o lo que ha ocurrido y el porqué de las cosas. Y la Biblia dice que esto no se debe de practicar. La astrología. La astrología es una forma de adivinación que se da mediante el estudio del movimiento de los astros, pretendiendo llegar con su interpretación a la predicción también del destino de los seres humanos. Algunos sucesos quizás terrestres para poder entender mediante ello lo que se relaciona con las personas. También se usa el horóscopo mediante la asignación de signos zodiacales con fechas de nacimiento de las personas. Voy a andar un poquito breve. La brujería. Toda práctica de magia desarrollada por hombres y mujeres recurriendo a conjuros, encantamientos. La brujería se asocia con la hechicería también. Es un conjunto también de supersticiones, supersticiones, engaños a través de los cuales lo que se busca más que todas las cosas es manipular a las personas y dominar a las personas. Y la tarea principal del hechicero consiste en producir maleficios, daños, perjuicios contra alguien. Cuando la persona va a un brujero mayormente es porque aquel me hizo un daño y yo quiero hacerle otro daño. Y esto sí funciona a través del poder diabólico, lo que la Biblia enseña que es abominación a Dios. Amén. El espiritismo, esta doctrina que se practica por medio de comunicarse con los muertos y existe el medium en esa religión que se considera dotada de facultades paranormales con las cuales pueden trabajar en la mente. Sabe usted que ahí también funciona la parapsicología que son actos y funciones que se realizan con relación a la mente humana que no puede tener explicación científicamente normalmente. Y es allí donde se encuentra también la necromancia que consiste en la adivinación por la evocación a los muertos, cosa que es abominable a Dios. El hipnotismo, todas estas prácticas que hoy en día se están dando y tienen auge cada día. Es donde se provoca el sueño de la persona a fin de fascinarlos o deslumbrarlos y el hipnotismo involucra la sugestión también y la manipulación psicológica de la persona. Porque ahí es donde el lo quiere trabajar en la mente. Fíjese que todo esto tiene que ver con la mente de la persona. Lo que tú asimilas en tu mente, lo que tú abrigas, lo que tú le das entrada, eso es lo que tú vas a poner en función, es lo que tú vas a vivir luego. La levitación, sensación de mantenerse en el aire, en un punto, en algún punto de apoyo. Y se logra a través de prácticas de meditación trascendental también que implica la proyección astral y la separación incitada del espíritu, el alma y el cuerpo. Satanás puede lograr esto a través de estas prácticas en momentos, en momentos determinados, para que la persona se sienta en otro estado, para que salga temporalmente de ese estado. La magia, que es arte o ciencia oculta, donde se pretende también producir, valiéndose de ciertos actos o palabras o con intervención de seres imaginables, se procura producir resultados controlando las leyes naturales. La magia se relaciona también con los encantamientos, encantamientos y los hechizos que son más que mal.